Hola a todos chavales, hoy os traigo la demo Del Rocket Birch Rocket Birch, os traigo la demo de Rocket Birch Pues así que bueno, espero que os guste Y bueno, vamos a ello Es la demo del juego, no tiene nada que ver con el Con el juego, o sea, con la Rocket Birch Con el, como se llama, con el juego, vale, pues solamente es la parte de la demo Y me preguntáis casi siempre, ¿por qué hacéis siempre la demo? ¿Por qué hacéis siempre no sé qué? Pues yo os respondo, porque como gameplayers que somos ya Como que analizamos siempre juegos y estas cosas Pues ¿por qué no las demos también? Porque no siempre que tengamos una demo, o sea, que vayamos a tener un juego original Entonces nosotros lo que hacemos es poneros la demo Para que si vosotros lo veáis Y os guste el, el vídeo Y ahora os dejo con el, con la intro del juego, vale, o sea Y ahora iré comentando, ¿vale? Y ahora os dejo con el, con la intro del juego, vale, o sea, que vayamos a tener un juego ¡Tro, tío, tío, tío! ¡Tro, tío, tío! ¡Tro, tío, tío, tío! I won't be alone Out of focus, I need directions Prepare me for the tide Remote control me, arrange for progress Tell me where to draw the line Shift my gears and push me forward Navigate my thoughts Burn the blueprints, make their wheels turn Connect me to the guards I want to be a little friend They just grow You can be my mechanical friend, so I won't be alone I don't want to be a little girl I don't want to be a little girl I want to be an active team Perfecto Bueno, como podéis ver, la demo está en español, ¿vale? En la G de la story europea, ¿vale? Y bueno, me ha hecho mucho gracia este juego A lo mejor sí que me lo pillo, ¿vale? Como podéis ver es en 2D O 3D, no me acuerdo 2D, 2D, sí 2D, perdón Al estilo Metal Slug Pero con más animación Mira como roda el pollito Así roda, así, así Así roda, así, así También es plataformico Hay que saltar, hay que saltar Hay que saltar Dicen que este juego es plataformico Y con puzles y todas esas cosas que hacen Mira como roda Como roda, como roda Como roda, mucha sangre sale Para ser bastante animado Sale sangre a más no poder Bajo el ascensor Polleando con un pollo El pollo de una pata El pollo de las dos patas El pollo con la colita Y el pollo sin la salita Esto me ha muerto Y aquí no sé por qué me voy para atrás Tengo que ir para adelante Dicen que hostia coño Tengo que ir para adelante Me voy a coger el ticket este La tarjeta esta rara Y esta Rocket Bird Vale, a lo mejor sí que me pido los juegos Vale, en 6,799 Casi 8 pavos Vale Metémosla a esto Y bueno, continuamos Siempre sueltan munición Podéis ver en la banda derecha Izquierda tenemos vida En rojo Y en amarillos Armas Munición, perdón Siempre se gastan ¿Vale? Siempre, siempre se gasta la munición No hay arma infinita ¿Vale? Siempre se gasta todo Entonces he subido para coger la caja Y la arrastro Arrastro Para poder yo saltar encima del De los otros Y ves, coger el botín con triángulo Coger armas Eh, munición con triángulo Y a seguir rodando Salto Y a rodar Ué, ué, ué Ué, ué Y me tiro Ué, ué No 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 ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Es la primera vez que estoy jugando a la demo ¿Vale? Que me encanta hacer las cosas Mientras grabo Que feos que son, por Dios Tiene solo ejército de pingüinos Y le hemos clonado a él Para derrotarlo Y él solo es un Pequeño Pollo Lo ma- Ah, muy bien, mátalo ¿Y luego qué? Lo com- Lo com- Ja, 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 ja Dice que se lo va a comer el pollo ¡Ese va a comer el pollo! Bueno, le quita las balas Vas a ver, pollo Se ha buscado Ey ¿Qué pasa, colega? Ole Toma, toma, toma Saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca Bum, 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 bum A la muerte, otro menos ¿Veis como le salen las plumas? Desplumamos a los poños Hay que desplumar Mira la sangre, tío, estúpede Agua, aguanta sangre Esos juegos para niños, eh ¡Ni, nini, 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 nini Y como rueda Parece Nyan Cat Alba Agafe 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 Cogemosla A metrall Tim ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me la equipo! ¡Me la equipo! ¡Y venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chico me aburro! ¡Aaah! 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 ¡Va tío! ¡Tío! ¡Pero mueve tu... ¡Zasca! Ah, con la cuarta para la vencida A la demás por culo Me voy, a la Espero que os esté gustando la demo Dejéis like Y si dejáis comentarios Mejor que mejor Podemos esconder entre las paredes Ah, por cierto Este juego tiene cooperativo, vale De dos personas Vale, con más Solo que es más difícil Es mucho más difícil Hay más plata De este mismo nivel Hay más plataformas Y me... Me vuelvo loco Se va a mover loca Me palla en tu boca Toma, spoiler Vaya, mira Eh, que es puerta Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca Saca, saca, saca 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 Saca Si, 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 si se rompe enseguida Mango Como mango No Eh Eso tiene los anillos Para poder contar Yo tenía que comprar la sierra Eso tiene que comprar la sierra No 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 ¡No! 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 Es hora de la acción. ¡Pollil! Venga, pollos a la acción. Capítulo 3. Uuuuh, las nubes. Qué bonitos. Alarma, alarma. Es Hitler. En versión pollil. LOL. Expulsa pingüinos. Del agujero negro. Ala, ala. Y qué mal se me está dando a mí esto. Ala, ala, ala. Venga, venga, saca, 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 saca. Hostia puta. Madre mía, alarma. Esos son objetos que caen, ¿vale? Munición y vida. Que tengo que coger o... Exageradamente, si no me voy a quedar sin munición y vida. Ala, venga, va. Tres a la B. Hostia, pero si parecen puntos negros. Se ve tan pequeño. Este tipo de juegos me encantan, men, men. Los veo bastante divertidos. Ay, que le mareo, ay, que le mareo. Toma, saca, 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 saca. Es como cojo la vida o la munición. Que ahora me voy a... Las explosiones me afectan, eh. Te aviso. Estoy buscando a la vida. Ahí está el pollo. El pollo. El pollo. El pollo pollin. Muerto, saca, 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 saca. Muerto. Ueeeee, me lo he cargado. ¡Paaa! ¡Emergente! 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 ¿Y ahora qué sale ahora? LOL. LOL. ¿Qué es eso? Otro pingüino. Hostia, este tiene bazookas. Ah, va. Son bazookas. A ver si lo limpio. ¡A hostia, no son misiles teledirikidos! ¡Mierda! Saca, saca, saca. ¡Hijos de puta! ¿Qué son? ¡Hijos de puta! ¡Puta que los parió! Toma, 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 toma. Uy, 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 que me ha dado misiles teledirikidos. ¡Hijos de puta! Venga, va, pam, pam. Hombre, claro que se te explotan, ¿no? ¡Pum! Me he cargado los dos. No hay hardestitas, es 5. sueno, ni... AWWESHWESHWESHWESHWESHWESHWESHWOW underneath,!... Ganó por los dos prop��iertos. ¡Si! René, el torneo y la as년 que más, eternity de la aguanta. En luta aprenderás a destroying, son misiles, que sean misiles, que sean misiles, Nick. ¡Oh, Lesslie! ¡Uy, preguntanan! Uy, Vuelvo a survival ¡Uy, perdón! Vaya gameplay, esto me está saliendo con el puto culo, en serio, joder, pensé que se me daría mejor esto de las acrobacias aéreas, pero veo que no, se ha dado con el puto culo, joder. Saca, hay que subir arriba, vale, ya hay que entrar en la, toma, guau, 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 vemos como se está volviendo la pantalla negra, esto significa que es el final de la demo, espero que os haya gustado la demo, y dejéis likes y subs, gracias, y os dejamos con un mensaje de chiquiste. Gracias. Gracias.